hola la que tal gente como están espero que se encuentren muy bien aquí les saluda fer alex una vez más les traje una nueva reacción en este día les traje a mi amont junto con sac y el tema se llama solita remix yo no he escuchado el tema oficial de este tema del tema solita vamos escuchar directamente el remix así que antes de comenzar con esta reacción les pido como siempre que me sigan en instagram ahí está apareciendo la pantalla busquenme como fer alex oficial para que no te pierdas en ningún like de ningún vídeo de ninguna reacción de enana no era más que decir de mole play no ojo ahí estamos viendo unas carreras de autos no que está pasando aquí una carrera de motocicletas sí 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 parece la película de rápido furioso será la previa del rápido furioso 9 no creo no creo pero pero ahí estamos viendo una previa de de una carrera de autos no en ese auto estaba viniendo sac miren ahí está el sac ahí está bajándose de ese auto a ver a ver ahí está ahí está ahí está en ese auto estaba viniendo mi amont y sac estaban compitiendo estaba haciendo una carrera de autos yo creo que ya empiecen a cantar a ver a ver canten canten por favor no 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 qué rico que está sonando qué rico que está empezando este tema no este será el sac ahí está empezando a cantar el sac no me encantó el inicio me encantó el intro no me encanta me encantan los colores de este vídeo y se ve que grabaron de noche o no sé pero se ve medio oscuro en el fondo del vídeo pero me encantan los colores de este vídeo mi amor dime por favor ahí le está dedicando esta canción a sac le está diciendo mi amor que lo que es lo que te está pasando a ti nada me está encantando este intro me encantó el intro y el tema está muy pegajoso un reggaetón muy pegajoso me encantó me está encantando ah mi amor se ve que le tienes muchísimas ganas se ve que tiene muchas ganas se ve que ya tiene ganas de estar con sac porque dijo mi amor solo dime y cuando nos vamos a ver se ve que tiene muchísimas ganas de ver a sac que pasó aquí qué es lo que está sonando que se encendió este lugar o que ahí estoy escuchando unos ruidos estos serán unos motocicletas sí creo que sí son unas motocicletas a ver a ver quiero escuchar quiero 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 seguro escuchando ver Nah, 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 me encantó el tema, me encantó Solita, el coro está muy pegajoso, muy pegajoso el coro Miren a Mia Montt, está muy hermosa igual Me estaban comentando que Mia Montt es de Perú Yo no me he enterado que Mia Montt era de Perú Yo no me he enterado que este artista estaba en Perú Porque yo he reaccionado a muchos artistas de Perú Pero a Mia Montt, ¿por qué no lo descubrí? Pero ahora estamos reaccionando Mi gente, ¿qué les está pareciendo este tema de Mia Montt? A mí me está encantando, es un tema muy pegajoso Y el video, miren, 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 las luces, los colores Me encantan los colores de este video Ah, ahí está empezando a rafiar Zack, 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 métele tu chanteo a papá ¿Será que Zack también es de Perú? No, no me digan que estos artistas son de Perú Porque me están sorprendiendo Si así lo quieres tú, así lo quiero yo Dime que estamos esperando Se prendió, se prendió Me encantó, me encantó La verdad, me re sorprendieron, ¿eh? Me encantó el tema Me dejaron sin palabras, solo les digo que me encantó el tema Y el video, vieron que es una carrera de motocicletas Es una carrera de autos Hay de todo, está de todo este video ¿Será que son novios estos dos chicos? ¿Será que son novios? Miren cómo se están mirando las miradas Miren, mi gente, fíjense las miradas Para mí que estos dos son novios, ¿eh? No sé qué dicen ustedes, gente Pero yo nunca he escuchado sus temas de Miamont Ni de Zack Así que si ustedes son fanáticos de estos dos artistas Dejen en la caja de los comentarios El flow que tiene este Miamont Parece a Karol G No sé qué dicen ustedes, gente Yo lo veo como a Karol G a Miamont Se ve idéntico No tan idéntico Pero yo lo veo como a Karol G a Miamont Nah, Miamont Miamont Se ve que estás muy enamorada de ese chico Se ve que estás muy enamorada de Zack Porque dijo Mi corazón no para de palpitar Nah, está re enamorada, ¿eh? Me encantó, me encantó el tema Miren esa mirada de Miamont Nah, está hermosa igual Está re hermosa, ¿eh? No quiero estar más solita Si las estrellas me dijeron que tú eres mi camino Y yo quiero estar contigo Entonces tú eres mi Nah, Zack también tiene tremendo flow, ¿no? Este dos chicos tienen tremendo flow, ¿eh? Me está encantando Me están sorprendiendo ¿No? Ese chanteó Me encantó, Zack Si estás viendo este video Un saludito para ti, papá Nada, me encantó Ese doble tempo Parecía doble tempo Como que estaba cantando rápido No, me encantó, me encantó Ah, mi gente, ¿qué dicen ustedes? Estes dos chicos ¿Será que son novios? Pero hacen una linda pareja Miren, miren, mirenlo Mirenlo Miren ese tremendo auto Miren esa tremenda motocicleta El video está de todo El video está muy colorido El tema está muy pegajoso No, se pasaron, se pasaron, ¿eh? Bésense, bésense, bésense Ahí estaban por besarse Casi se besaron Bésense Mi gente, en la caja de los comentarios Dejen, bésense Nah, es un tema muy romántico Muy romántico, ¿eh? Un reggaetón muy romántico Me encantó Es un tema muy pegajoso Que me llegó al corazón Así que gracias por recomendarme Este temita me lo recomendó Un productor de Perú Creo que era Quique Guzmán Si mal no recuerdo su nombre Creo que es Quique Guzmán Un saludo para ti Muchas gracias por la recomendación Me encantó el tema No, la verdad La verdad me encantó el tema Miren el video Está muy colorido Ya dije muchas veces Que el video está muy colorido Mi Amon Si estás viendo este video Te mando un tremendo saludo Sé que he hablado contigo Sé que hablamos un poco Pero te mando un tremendo saludo Me encantó Me encantó tu tema Y tienes tremendo flow Tremendo talentazo Tienen tremendo talento Igual tremendo flow Eh, 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 eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Zack No lo dejes así sola A Mia Mont Miren a Mia Mont Se ve Ahora se ve triste ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué se fue Zack? Nah Yo pensé que le había dejado a Mia Mont Pero en el final del video Aparecieron los dos juntitos Miren esa sonrisa que tienen Nah, la verdad Es una tremenda linda pareja Eh, no sé qué dicen ustedes Mi gente Ya les pregunté muchas veces Para mí Hacen una linda pareja Les mando muchísimos saludos A ustedes dos Bueno mi gente Como esto Es una misión Al final de esta reacción Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado Si les gustó Si les encantó Dejen su like Y su comentario Les mando un saludito A Mia Mont Y a Zack Que tienen tremendo flow Que muy pronto Se van a hacer reconocer Con todo el mundo Y bueno Solo eso mi gente Y yo me estaría despidiendo Con esta reacción Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!